como están gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo por el canal de esta vez de fight night freddy's 2 y quién lo que y quién creía que no iba a estar involucrado en esto porque soy el compañero bueno en algunos vídeos no sí y bueno menos en los vídeos de materiales ya empezamos ay maldito ahí ya me aparece la de 12 am a mí también me apareció bueno si a todos me parece que tengo que la cámara con el mundo cállate cállate me cagué todo a mí también jugarse con el juego yo cada dos segundos que empiezo a jugar ya ya no quiero jugar más ok tenemos uno no estamos haciendo ningún ok chicos si pueden ver bien tenemos en 12 cámaras ok ahí está todos los animatrónicos en tu cámara en la mía están todos también eh Puppet por ahora no me quieres joder que 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 tenemos que hablar de todo eh ok Puppet no me quieres joder Puppet no me quieres joder las pelotas por ahora donde estás carajo a ver que mierda Puppet donde está la habitación de Puppet en la cámara 11 ah 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 qué acuérdate que no tienes que apretar todo eso todo 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 el tiempo eso porque si no te 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 despierta el Puppet no sé por qué cada vez que no sé se siente medio raro el boleto es mío una vez me agarró Puppet yo estaba hace rato que me agarró Puppet yo me dio un informe me dio un informe ok eh ok vamos no tenemos que usar mucho las bluces pero yo tengo una técnica muy especial para evitar a vos el boli bueno lo saben me agarró que prácticamente todas se usan con la máscara supuestamente se encuentras a boni en la en la en la en las escatrices esas raras eh tiene que poner va pasa re lente la cosa que cosa la hora si super lento osea bueno en realidad salta super rápido osea va super rápido y le voy a arreglar esas veces que son sesenta trucos en cambio en estos ok a ti no te desapresión a nadie para mí no me desapresión a nadie ah mirad creo que se me quiere papi ya me... papi ya me está jodiendo las pelotas y a ti papi no se si a ti papi ya te quiero ay me puse una mujer que te quiero papi ya me está jodiendo las pelotas yo no le estoy recargando ok perdón si es que saco el el juego de una eh dale tu tu que no tienes que estar todo el tiempo ahí tienes que hacer sonar la cajita de música porque si no porque si no no te no te te despierta el puppet y te jode las pelotas eh por ahí what the fuck creo que me ah boni 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 me apareció acá me apareció acá papi papi no me quiere joder las pelotas acá? no esta... esta en la... la camara en la camara en la camara cual camara? no hay chica 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 mierda chica ay no ay no 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 chica te ca no pero a mi se me quiere matar chica no chica no chica no no por favor chica no chica no me... no me hagas esto chica no mori se me quiere entrar mierda puta madre ya me agarró un puppet ya me agarró un maldito puppet ay a mi casi puta madre puta madre puta madre puppet puta puppet puta puppet que te... que te... como va tu chica? como va tu chica? perdón ya me agarró un puto puppet ya voy a empezar todo de nuevo ah pa que me puse a hacer un dash a ver maldito puppet que me quede me quede me quede las pelotas vamos vamos pero dale que te salte que te salte boni ok ya no esta ni chica busca busca bien por ahi no tenes que buscar bien por las alcantaricia porque por otra mascara quedate ahi quedate ahi quedate ahi quedate ahi con la mascara que estas haciendo? ok tengo un... tengo un truco sacate y ponete la mascara muy rapido muy rapido muy rapido no corre corre que pierdo esta ahi? esta vi boni? no ok quedate ahi quedate ahi quedate ahi ya te ha aparecido cosita así que quedate ahi y no hagas un carajo se maneja se maneja cuando te desaparezca el seto lo puedes sacar un carajo un carajo no 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 ya muriste ya muriste verdad mierda ok no tenes que sacarlo porque pasa pasa que te salta boni y te mata a mi ya me salto un papel no tenes tenes que apretar la pantalla pero no tenes que apretar el de la camara hasta que te salga eso o si no queres hacer un solo no se no 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 te animes espera quedate ahi un rato un rato ustedes si quieren salten el video monta que voy a apagar la tele porque esta tele ya me esta jodiendo bueno entiendalo porque me estaba dando miedo apretemos la luz de prendida eh para que sepas no 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 que hiciste que hiciste no me la saco por perder así jugamos otro juego ya me cagué todo en serio ya me cagué todo no 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 osea estamos jugando estamos jugando mierda no nos vamos a perder uh que? eh bueno fíjate Puppet fíjate Puppet fíjate Puppet fíjate Puppet fíjate fijando Puppet no 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 Puppet no 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 Puppet la cagaste no 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 me la cagaste no no me la cagaste no no ya te moleste no ahí son el 5 son el 5 son el 5 no 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 tenes que quedar hasta el 5 boludo ya estas a las 6 ya estas a las 6 ¿te voy a parar? WTF? creo que te jodieron una cámara a ver aaaaah pappi no miras las escandalillos miras las escandalillos ok 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 quedate ahí quedate bien ahí me estoy cagando me estoy cagando y eso me estoy haciendo pipí yo también bueno chicos acá dejamos el vídeo no sé marica no sé marica te cagaste todo ya que decir al baño no vamos a cortar un poco el vídeo hasta que estemos bien no cargados ok nos vemos dentro de un rato ok chicos hemos vuelto hemos decidido que si perdemos una cortamos el vídeo y vamos al vídeo vamos a hacer el otro del find out of phrase 4 no el 4 no dijimos que el 4 no vamos a jugar harry's mod bueno no es un jardín por lo que continúe a continuar ok hay un animatrónico que han matado mucho chico no sé cuánto no sé lo que dice cada carajo y la mierda ya me están jodiendo acá ah mira que ya ya cierro cierro las luces y ya me dice que tengo todos los animatrónicos de moto ok joder y sigue joder y sigue ahí tiene joder el freddy el file es el freddy 1 o el freddy el freddy 2 ok a mí ya me jodieron la cámara ya te jodieron la cámara? no me te lo he apretado ahí WTF yo voy a ver a Mangle que está haciendo Mangle porque Mangle donde queda Mangle? no se creo a ver yo la encuentro y te digo en mi cámara está está la cámara 12 ahí está mirá cámara 12 ponen la luz y ahí está Mangle mira que papi ya me está no no papi no me está jodiendo hay nadie hay nadie hay nadie nada nada ay yo ya me estoy cagando hasta las patas eh viste en la primera eh recién la instalí ya se desaparecieron si ya se ya te empezaron a desaparecer todos osea como que te cagas todos antes iba a mi en el teléfono de mi abuela eh eh osea se quedaban todos quietos ah también había un bug fatal que me pasó a mi que se me ensalto Foxy y Bolly al mismo tiempo de Fanny San Francisco 1 Fanny San Francisco 1 a mi me parece más difícil que el 2 osea en el 2 puedes esquivar fácilmente aunque chica se ve más linda que en el Fanny San Francisco 1 si lo que no entiendo es porque eh chica se saca el pico de la nada osea cuando cuando va a salir es cuando se le sale el pico osea cuando de la nada les aparece el pico a chica y que mierda yo creo a ver si papi ya me quiere joder no papi no me jode que hace boni ahí boni chica y Freddy no esta ah si Freddy chica y Mangle oh no sabia que estaba ahí Mangle en esa foto por favor que no me jode ninguno no me jode a ninguno ah si también un algo que les voy a recomendar para este juego para los 2 es que cuando se ponga el máscara no se ponga ni bien pon ni bien se queda la máscara porque osea ni bien empieza el juego porque porque en cualquier momento se dan cuenta de que estas usando la máscara y a la mierda todo y bueno y terminas perdiendo papi ya me estas jodiendo no es normal que el niño y los globos tampoco bueno voy a hacer ese malo sabias que hay mucho mas personaje de lo que pensas hay jode Freddy jode Freddy como que tenes que destinarlo bien porque what the what the que paso de la nada se me jode una me apareció una estática de la nada a la camara osea bueno pero aun asi no paso nada en la camara 9 a mi tampoco a mi no me paso nada a mi tampoco por suerte yo no confio bien en que tengo una puerta enfrente que me lleve directamente a Asia osea que no sale un matrónico uy yo me jode a man se esta jode no 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 tenes que ponerlo tenes que ir rápido ya te esta jodido a vos no eso me salio de la caja no 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 ya me esta empezando a joder el puppet cuando te empiezas a joder el puppet supuestamente se va uno de los chica no no chica esta a mi todavía de esos animatrónicos no me sale un video ehh hold Freddy siga ahi y tambien hold Bonnie ok se me estan empezando a joder la vida avisamos chicos apenas perdemos ya cortamos el video osea no apenas perdemos osea ni bien apenas perdemos los dos y hacemos un video de first mod que es eso? ah fuck me ah fuck me ya me desapareció Bonnie a mi ah fuck me ya esta Bonnie no 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 a ver que no me joda que no me joda que 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 no a ver a ver puppet Bonnie sigue con la ventarra aca? si a mi si eh donde esta? ay yo me esta cagando todo chicos que no? hasta cuando pase ah chica ya se me fue a mi no ah bueno Greia vos si se le acabas de ir chica no mira si aca boludo mira no 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 tengo que ver porque chica no chica ya me esta jodiendo no chica ya me jodio no estoy en la mierda osea se me fueron los tres se me fueron los tres a mi se me cago la vida no estoy muerto soy bien muerto o sea estoy re contra re bien muerto está muy bonita acá ¿dónde? sí, ok, mirá la cámara en la cámara 8 ah, no voy a ver la cámara 8 ¡ah! ¡no, chica! fíjate en los pasillos, si es que está ahí ¿qué merda dónde está? ¿qué merda dónde está? ¡what the fuck, Freddy! Freddy, 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 Freddy ¡ah! ¡páquate, chica! ¡Freddy! ¡no, puse la cámara! ¡no, qué estaba haciendo! ¡no, no, no, Freddy, no, no, Freddy, no! ¡no, no, no, ya me cagué en la vida! ¡no, no, 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 no! ¡ay, yo estoy usando la máscara! bueno, Freddy, yo no tengo en frente, Freddy por eso dije que no, que no confío ok, no, quédate ahí, quédate ahí no sé que la... no sé que la máscara porque sé que a vos te está saliendo desde la sección ¿qué es eso? ay, chicos, estoy entrando en presión y casi se me suban todos los dedos en la mano a ver, sacate la máscara y fíjate que tenés al frente no, sacate la máscara no, a mí ya me sé no, a mí ya me sé no, Freddy, no, 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 que yo, no ok, ya me estoy poniendo el... no, póntelo, no, póntelo, no no entiendo por qué Freddy cree que... o sea, no entiendo por qué Freddy ve que estoy acá con la máscara y sabe que él es Freddy, pero... no, que yo ya estoy tonto, eh la puta madre, ya me vino ya me vino Freddy ya me agarró Freddy ok, a mí ya me mató Freddy a vos ok, ya te ha desaparecido así que podés tranquilamente salir ahí mirá las cámaras mirá, 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 mirá mirá las cámaras, mirá la cámara popet, popet no, ya se me salió se me cago la vida ya se salió no hay nadie acá mirá los pasillos no, tenés que... ok, mirá los pasillos mirá los pasillos porque ahí donde está chica literalmente siempre aparece popet siempre... ¡ah! me saltó popet me saltó popet ya corto ya corto ok, acá terminamos el video terminamos, chicos espero que le den un tremendo like a este video me salió yo me salió no, yo me cagué todo cuando me saltó yo me cagué todo cuando me saltó